Hoy les voy a enseñar cómo hacer para que dos GPU que no son integrados puedan correr simultáneamente procesos separados. ¿A qué me refiero con no integrados? A que son dos placas de vídeo puestas cada una en su propio PCI Express y que funcionen sin estar en SLI o Crossfire. Para que trabajen las dos juntas se encontró una manera un poco molesta para hacerlo, que es desactivar la placa de vídeo primaria y conectar un monitor a la secundaria para ejecutar procesos para después volver a activar la placa primaria. Es horrible, pero encontré este programa que es una alternativa al administrador dispositivo que permite poder ejecutar comandos CMD con funciones y esto nos abre una única enorme posibilidades y solo tu imaginación sería el límite. Acá vemos unos ejemplos de cómo usarla y lo ponemos abajo. Una vez bajado lo descomprimimos. Bien, acá les estoy mostrando cómo es, es igual al administrador de dispositivos, ahí lo ordeno para encontrar la placa de vídeo. Lo que vamos a necesitar es el nombre de la placa de vídeo. Bueno, les voy a enseñar un poco de programación Batch. Esto lo puedo poner en un bloc de notas, se lo voy a dejar puesto en la descripción del vídeo. Ahí le vamos a poner una etiqueta, solamente con un mensaje para cuando salga la ventana. Ahora tenemos que deshabilitar la placa de vídeo primero. Voy a mostrarles que está el ejemplo en la página de cómo hacerlo. Copiamos como buenos programadores que somos. Lo pegamos. Y necesitamos el nombre de la placa de vídeo que vamos a desactivar. Ahora necesitamos la ruta de los procesos, todos los procesos que queramos correr, uno por uno, un start por cada proceso. Y yo ya quiero el del navegador. Copiamos ahí, pegamos. Ahora tengo que poner un pausa porque la ejecución del proceso puede tardar unos segundos y necesitamos que este .bat espere 5 segundos antes de volver a activar la placa de vídeo. De nada, le ponemos un pausa para que quede la ventana esperando una tecla. Y lo guardamos como .bat. No ponemos el nombre que queramos. Y listo. Ya somos programadores. Bueno, ahí lo ejecutamos. Ahí se habilita la placa primaria. Tengo que esperar a los 5 segundos para que vuelva a activarla. A ver si se juntan todos los procesos bien. Ahí terminó. Ahí se vuelve a activar. Listo. Ahí quedó nuestro proceso con la placa secundaria activado. Haremos un vídeo cualquiera para que empiece a trabajar el GPU secundario. Lo dejamos ahí activado. Y voy a abrir el Count Buster para forzar la placa primaria como si estuviéramos jugando un juego. Para mostrarle como están los dos procesos corriendo. Y los dos GPU trabajando a full. Hasta que Windows se ponga las pilas con este tema vas a tener que hacerlo de esta manera. Porque la opción de configuración de gráficas que trae Windows 10 está hecha para notebook con dos placas de videos o con mother con placas integradas. Y un último consejo que le doy es que cambie la configuración de control de cuenta de usuario como lo estoy mostrando en la imagen. Para que a la hora de ejecutar el programa que está en el .bat no le salte un cartel. Listo. Nada más. Hasta luego.